Las autoridades de policía dieron a conocer acerca de la captura de cuatro sujetos integrantes del grupo de delincuencia común conocido como los mecánicos, quienes se dedicaban al hurto de motocicletas y el homicidio en Barranca Bermeja. Quiero presentarles a toda la comunidad una captura muy importante que se hace en coordinación de la Fiscalía Segunda Local de la Estructura de Apoyo, donde se capturan cuatro delincuentes de un grupo de delincuencia común organizada conocida como los mecánicos. Estas capturas se hacen por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto calificado, agravado y receptación. Dentro de los capturados se encuentran alias Pirulo, alias Mañe, alias Juancho y alias Miguel o Tiroteado. De este caso resalta el hecho de que uno de estos sujetos, conocido con el alias de Tiroteado, sería el conductor de la motocicleta en la que se movilizaba el homicida del señor Henry Salazar, quien se desempeñaba como vigilante en la estación de servicio La Bendecida de la vereda Perulis. Logramos la captura del coautor material de estos hechos. Eso quiere decir que este sujeto era el que manejaba la motocicleta al momento de cometer el homicidio. ¿Y cómo lo hace? Momentos antes esta persona, este alias Miguel o Tiroteado, llega a la estación de servicio y hace todas las actividades de verificación o de inteligencia y efectivamente va nuevamente donde están los delincuentes y se regresa y es donde nos comete ese hecho lamentable. Ya está capturado y vamos por el resto de los cinco delincuentes que todos apreciamos en los videos y no descansaremos hasta lograr la captura de todos esos delincuentes. Según las autoridades, los hoy capturados presentan anotaciones judiciales por varios delitos. Estas personas tenían anotaciones judiciales por los delitos de hurto agravado, por los delitos de concierto para delinquir, por los delitos de homicidio, por los delitos de fuga de presos, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y por los delitos de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas. Son cuatro delincuentes y cuatro delincuentes que en estos momentos están a buen recaudo en un centro carcelario. Estas capturas se lograron en el desarrollo de la Estrategia por la Reducción del Delito en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.